¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? El sábado 12 de octubre un policía del GOM me disparó una bomba lacrimógena a menos de tres metros a mi ojo izquierdo y me lo sacó por completo. Realmente estoy aquí junto a mis compañeros, compañeras, familiares, porque no solamente nos violan de manera sexual, de manera de trabajo, laboral, sino que nos violan en nuestros derechos de simplemente ser ciudadanos y pedir nuestros derechos para nosotros y nuestras familias. ¿Y qué deberíamos hacer para poder estar mejor, para poder enfrentar esta situación? Estar juntos, el Ecuador tiene que estar unido. Realmente la solidaridad desde el corazón va a ser lo único que vencamos todo este poder fascista y podamos sobrellevar la situación negativa que nos ha colocado Lenny Moreno. Muchas gracias. Para cerrar, quisieras mandar un mensaje a alguien en especial, o a los chicos, las chicas jóvenes, o a las mujeres, o tal vez a los hombres. Sí, realmente un saludo enorme a las compañeras chilenas que aún siguen combatiendo, que aún les siguen sacando los ojos, las siguen violando. Que no desmayen, pues Ecuador está con ustedes y nosotros tampoco vamos a desmayar en esta lucha en contra del poder. Muchas gracias. Muchas gracias. En América Latina más de 800 mujeres perdieron el orden. En las encuestas del 2019, 6.5 mujeres vivimos violencia de género. En Pichincha 7.6, en el 2019 mujeres vivimos violencia de género. En el 2011, una de cada tres adolescentes vivía violencia de género. Seguramente muchas de esas adolescentes por violencia sexual. El Ministerio de Salud Pública para el 2020 recibió cero de presupuesto general del Estado para prevenir el embarazo adolescente. La sociedad y los medios de comunicación son cómplices de la violación de derechos humanos que ejerce este gobierno contra las niñas, las jóvenes y las mujeres. Oye, ¿y qué hacemos? Frente a todo eso, a esa barbaridad, ¿qué hacemos? Tenemos que visibilizar las mujeres, por eso estamos en la calle. En la calle tenemos que exigir nuestros derechos. Visibilizar que estamos siendo asesinadas. No solamente las mujeres, también nuestros hijos están siendo asesinados. Necesitamos un sistema de justicia imparcial, un sistema de justicia que mire lo que está pasando a las mujeres. Conocemos de casos en noroccidente que después de encontrar a niñas en los nightclubs, la justicia le da medidas de libertad a los dueños de los nightclubs. Y las niñas siguen desprotegidas. Necesitamos una justicia que defienda los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Muchas gracias. Gracias.